¿Vos sentís que Todos Juntos Somos Río Negro piensa así y está con estos ideales tan firmes? Porque yo te escucho tan apasionado y después, no sé si todo el mundo está igual. Habrá de todos, pero esto es Juntos Somos Río Negro, para esto nació, digamos, para construir esto. Esta es la razón de ser. Por eso que te decía recién, algunos están preocupados para ver cuánto vamos a durar. Algunos están preocupados por la Diputación Nacional, todo el mundo habla por la Diputación Nacional. ¿Va ir Pedro? ¿No va a ir Pedro? Bueno, pero eso es la cuestión coyuntural. Pero a veces, qué sé yo, mi amigo el otro día, Martín Doñate, con quien tengo una buena relación, soy amigo y lo respeto, él me decía, mandándome un mensaje porque no es Juntos, dice, no va a durar nada, qué sé yo. La verdad a mí no me interesa cuánto vamos a durar. Pero van a dar más de su anuncio de la candidatura. Se anunció que iba a ser candidato a gobernador Martín Doñate. Bueno, pero esta cosa, digamos, de pensar la política, además, en cuestiones de tiempo. Tenemos que estar 40 años en el poder, 30 años, 150 años en el poder. A mí me parece que en la Argentina, no tengo ninguna encuesta que me lo diga, pero esto es lo que yo siento. Creo que los argentinos, en general, ya se cansaron de esas aspiraciones de decir, bueno, estos tipos llegaron al gobierno para estar 50 años. La verdad que no importa si va a estar 50 años o 5 minutos. Lo importante es lo que sean capaces de hacer, si son útiles o no. Porque si no, la política se transforma en una actividad en donde el que llega a un cargo, lo que está buscando todo el tiempo es ver cuánto va a durar, si va a durar 20 años. Bueno, no es así. La función política no demanda duración. Demanda que el que esté ocupando un cargo sea útil, sirva, le sirva al conjunto de la comunidad, de la provincia. Y nosotros trabajamos para eso. Nuestra fuerza política tiene que expresar eso. Si no, si el día de mañana yo veo que eso no lo expresa, bueno, arrivederci. Yo no estoy acá. Además, yo no dejé un lugar como tuve, un lugar como peronista, para ser un mamarracho. Sino para construir algo que me parezca atento a lo que yo entiendo que debe ser superador de lo conocido. Y ese es mi compromiso. Digamos, quienes me conocen saben que, bueno, he sido toda mi vida un militante de la política. Digamos, no, no, no es que estoy acá porque justo vi, lu y entré. Sino porque tengo una idea, digamos, de provincia, de país, de comunidad, que tiene que ver con esas ideas que yo primero mamé del peronismo, del pensamiento de Perón, del sentimiento de Vita, del pueblo argentino. Y también aprendiendo de grandes hombres que nuestro pueblo tiene y que no han sido peronistas. En esta etapa democrática, ¿cómo no aprender cosas, por ejemplo, y no tenerlas en cuenta de Raúl Alfonsín? Ese gran presidente que tuvimos, que fue un verdadero docente en la democracia argentina.